Marcelo Tinelli terminó con Milet Figueroa, ¿por qué no vino a Perú con ella? Hace algunos días Tinelli desmintió rumores sobre el fin de su relación con Milet, y negando que tuviera interés en casarse con ella. Incluso su ausencia en un evento donde participó Milet generó especulaciones, pero Tinelli aseguró que están excelentemente bien, y desconoce el origen de los rumores. Respecto a por qué no acompañó a Milet a Perú, Tinelli explicó que él se estaría en México por compromisos laborales, grabando para la serie LOL de Amazon Prime. Ambos planean reunirse el 31 de marzo por el cumpleaños de Tinelli. ¿Crees que Tinelli y Milet puedan mantener su relación?